Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela El Señor de los Hilos en su novena temporada En el próximo capítulo veremos que Después que Belén estar unida con El Cabo y con Alfaro Le pregunta a ellos quiénes de ustedes es capaz Quién de ustedes es capaz de darle matar y leer hilero a Belén Rosales Después Belén le dice a Alfaro En mi administración tú tienes que hacer absolutamente todo lo que yo te diga Luego Alfaro le responde cuando usted diga rana yo brinco Es así que después de eso Belén empieza a mostrar sus comillos Por otro lado después que Aurelio descubre que Ricardo Almenar visita la casa de Belén seguidamente Ismael le dice a Aurelio Casillas Están aliados jefe, esa morra anda pasando a Chóstomo Luego Aurelio le responde sí, pero ella no sabe que lo sé Esa es mi ventaja, mi venganza va a ser más fría de lo que se puedan imaginar Es así que al final Aurelio se termina riendo por lo que dijo Bueno mi gente esto ha sido todo del video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!